Y yo siempre he dicho que las mujeres cubanas tenemos que ser el ejemplo de las mujeres del mundo. Tenemos que siempre estar bien, estar cumpliendo la época, porque tenemos que ser ejemplo. Gracias por ver el video. Me llaman Dominica García Méndez. Tengo 67 años, tengo cuatro hijos. Nací en El Almendral en 1951. Nací en El Almendral. 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 torre, ahí abajo. Y mi abuelo tenía una, le trabajaba ahí. Tú sabes que antes la gente, los que más podían, cogían a los campesinos y tenían una finca y les decían, abre aquí y siembra malanga, yuca, no sé qué, pero café, principalmente café, pero cinco años. El café comienza, la producción fundamental del café comienza a los cinco años. Entonces ya cuando tenía cinco años el campesino, ya le tocaba entregárselo. Pero mi padre dijo, no, yo me voy pal monte, yo me voy pal monte, a pelear. Yo me acuerdo que cuando la avioneta esa que yo le dije a ustedes, pasaba por ahí, que primero pasaba y sacaba la bandera cubana y después iba a borbandear. Pero que también andaban espías de los malos que andaban por ahí. Y mi mamá me encaramaba a mí en una yagruma, que yagruma es ese palo, mira, ese palo que está allí arriba, ese de la hoja así, eso es una yagruma. Y mi mamá me encaramaba a mí en una yagruma para que yo velara, porque ella estaba en un arroyito, en una pocita, lavándole una ropa a uno rebelde. Así le lavaban la ropa a algunos rebelde en la Sierra Maestra, a algunos, porque algunos triunfaron la revolución y siguieron con esa ropa sucia todo el tiempo. La ley de reforma agraria, todo el mundo es dueño de la tierra, el que trabaja ese es el dueño. Yo puedo estar en tu, tú eres terrateniente, yo estaba en un pedazo de tu finca, pero cuando vino la revolución, no, 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 no. El que trabaja ese es el dueño. Yo puedo estar en tu, tú eres esa es la tuya, porque tienes que entrar abajo. Hasta que bueno, ya después le dieron la finca a mi papá, a mi abuelo, él empezó a producir, pero la finca no alcanzaba para todo, no, porque mi papá tenía, mi abuelo tenía, ellos eran once y mi papá, ellos se mudaron para Manguito, el Manguito allá, pie Barrio Nuevo, pie de la comandancia del Chépura. Allí en el Manguito hicimos muchas cosas, ya allí había un núcleo partido, ya allí había el CDR, ya allí había juventud, el militante de la juventud, ya allí había de todo, Federación de Mujeres Cubanas, ya allí había todos los organismos sociales. Mi mamá era la tesorera de la Federación, fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, acá en la montaña. Me enfraqué, en que mi mamá me hiciera federada, y no tenía edad todavía, pero a tanta insistencia, ella tuvo que hacerme federada, jovencita, no tenía edad, pero bueno, y me hizo federada, ya yo cuando caí a la Federación de Mujeres Cubanas, ya niñita, una niña jovencita, pero yo a cooperar, vamos a hacer un trabajo voluntario a sembrar pinos, a sembrar pinos, vamos a hacer un trabajo voluntario a sembrar viandas, a sembrar viandas, a sembrar, lo que fuera, lo que fuera. En la Federación, yo pasé por todas las ramas de cargo, porque la Federación había educadora, ideológica, secretaria general y organizadora. Yo pasé por todas esas ramas, y la Federación siempre se preocupó por el problema, la situación de las familias, igual que el Estado. Siempre el trabajo de la Federación ha sido en ara, de apoyar la necesidad, porque eso es que nos han enseñado, a ayudar, a apoyar, a ser humanos, que el dolor tuyo sea el mío, y que el dolor mío sea el tuyo, a sentir ese sentimiento que se siente, los valores, los valores humanos. Antes del triunfo de la revolución, las mujeres eran esclavas de los hombres, hasta de sus propios maridos. Sin embargo, triunfa la revolución. Alfabetizar a todo el mundo, las mujeres se alfabetizaron también. Cuando triunfa la revolución, la revolución empieza al desarrollo educativo de todo el mundo, la cultura, y las mujeres. Tuvimos derecho a escuela, a trabajo, a dirigir, a todo. Y aquí no hay diferencia entre el hombre y la mujer. No, no, no. Aquí la única diferencia que hay entre el hombre y la mujer es que la mujer pare y el hombre no pare. Creo que cuatros, luego, Rahmen其實 merecen unos 35 años para llevare días a lauminación, Entonces, necesito uncontrollar, y que hacerSEmak utilidad, Ah, ¡sabies! Que Word de Dios. Puntag. Con pasta… El Congreso de la Federación En esos tiempos nos habían secuestrado un niño, una familia que se iba para el norte Y no sé qué pasó, en la lancha, algo así, la mamá se ahogó Y el niño nos lo secuestraron, niños cubanos Y eso fue aquí, cuando ese niño lo secuestraron, esto aquí era una batalla Día y noche, batallando, el país entero, donde quiera Tribuna abierta, tribuna abierta, reclamo aquí, reclamo allá Y me dice la secretaria de la Federación Provincial Dominica ¿Usted se atreve a representar a la provincia Granma? En la tribuna abierta, el 8 de marzo, en La Habana, sobre el reclamo de Elian Y yo digo, sí, ¿por qué no? Y allí me tocó hacer un discurso, el reclamo al niño Elian González González, eso fue, aquí fue una lucha, eso fue una lucha, 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 lucha Pero yo digo que el que lucha vence, porque al final, ahí está el muchachito A ver, pues eso fue una lucha Yo era la jefa contingente, ahí, en la comunidad Estuve poco tiempo ahí en el contingente hasta que se forman las cooperativas de producción agropecuaria Del cual soy fundadora también, porque cuando se armó la, cuando se arman las cooperativas Habla de las cooperativas de producción agropecuaria en la montaña Porque ya fuera de Chiquilla, ya por allá, por La Habana Ya eran miembros de la cooperativa Ya trabajábamos como cooperativistas Porque la producción fundamental de nosotros es café Hicimos un vivero de café el primer año De 14.000 posturas de café A todo esto ya, yo le estoy hablando Yo tenía mis hijos, pero yo los hijos míos siempre los ordené Que usted va por la mañana a la escuela, por la tarde Mire, el almuerzo está ahí caliente, lo cómese, lo voy a ir por allá Que yo estoy por allá regando abono Y regaban abono conmigo Y si era cosecha y café, usted va por la mañana Bueno, a la tarde, venga, almuerce Y póngase otra ropa y coja almorral y vaya para allá Así fue la vida siempre con mis hijos Yo los enseñé a trabajar y son trabajadores todos Al otro año hicimos uno de 12.000 posturas Para las fallas que hubieran Y para sembrar esta finca Y se llamó esta finca de café A todo esto yo dirigiendo Yo nunca dejé de dirigir Yo era la secretaria del núcleo Yo me pasé 30 años dirigiendo el núcleo, el partido Y la federación No dejé nunca de dirigir la federación No, 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 yo tengo la medalla 23 de agosto Tengo el sello de... También dirigí la zona de defensa En Yao, San Pablo de Yao Estuve dirigiendo la zona de defensa Y me dieron el sello de vanguardia por la defensa provincial También yo lo tengo por allá guardado Y no dejé de dirigir nunca Pero tampoco dejé de trabajar Ni de atender a mi familia Eso era todo ahí Todo ahí Para mí la revolución es todo Para mí fue Imagínate tú Si aprendí a leer Aprendí a escribir Aprendí Aprendí a todo Lo que yo sé Se lo debo a la revolución Porque antes que triunfó la revolución Ni mis abuelos sabían leer ni escribir Nada Nada, nada Y para mí una tarea Es primero Una tarea de la revolución Para mí es primero que comer El Moncada nos mostró El camino a recorrer Y desde aquel alto ejemplo Para nosotros siempre 26 Siempre es 26 Siempre es 26 Para nosotros siempre es 26 La patria es canto y amor La patria es lucha y deber Y en esto del patriotismo Para nosotros siempre es 26 Siempre es 26 Siempre es 26 Para nosotros siempre es 26 Solo el trabajo creador Es la vía de crecer Y en la cuestión del trabajo Para nosotros siempre es 26 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 Para nosotros siempre es 26 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.